Música Llegó el momento Ahí les van unas mojarras a la cerveza con Mercurio Música 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 Ahora si que un botanón aquí en Acapulco Con estos maravillosos chicos que andan triunfando Por todos lados los Mercurio ¿Cómo están eh? Muy bien Mira como están sudando ¿Quieres una servilletita? ¿Por qué no vinieron en shorts? No están sudándose, es agua Es agua Iban a venir en shorts y no cumplieron eh Nadie nos dijo nada Si venimos bajándonos del avión No pudimos irnos a cambiar al... 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 Al hotel Al hotel no pudimos Pues manden por unos ahorita Oigan, lleguen a la botana Porque tienen hambre muchachos No hemos comido eh ¿No han comido? Charalitas Adelante, adelante ¿Por qué no comen? No les dan de comer nada No, nada, nada Nos tratan muy mal Yo voy a probar un calabón Sí, lo que es sonido ¿Tú eres querida? No, no, para nada Nos tratan excelente Soño, Berume Nos tratan muy bien Pero como hemos estado Todo el día así De arriba a abajo No nos ha dado tiempo A ver, díganos exactamente Si iba a preguntar Está muy rico ¿De dónde vienen? De México De México De estar viéndolo De nuestro nuevo disco Que ya lo sacamos Bueno, ya está grabado Ya está hecha la portada Todo el rollo Este, venimos también De una pequeña gira Que estamos haciendo ya Finalizando nuestro disco pasado Que fue Chicas Chic Y bueno, ya empezamos Este nuevo disco Aquí en Acapulco Que lo vamos a presentar Precisamente mañana en la noche Aquí en Acapulco Ándale Así es Ya que traen la primicia Para acá Así es Exactamente A ver, háblenos tantito De este material ¿Qué incluye? ¿Qué va a tener? ¿Ya lo escucharon? Porque no se habían dicho Que ni lo habían escuchado Ya, ya, ya Ahora sí ya Este material Fue producido por José Ramón Flores Y Estefano Que fue a los productores Del primero y segundo disco Más Este Carlos Lara Con Max y Carlos Que trabajan juntos Este Lo grabamos en Miami Una parte Otra parte en México Y otra parte en Milán Y de hecho está Ya verás El toque que le dio Carlos Lara Al disco Mañana Que estrenemos Aquí en el festival Es una canción Que Los va a sacar De menor ¿La primerita canción? La primera canción ¿Cómo se llama? ¿Vas a ver el cambio? Se llama chicas Chicas ¿La dedicas a alguien En especial, Rodríguez? No ¿No? ¿Ahora sí estás sudando? No, no, no ¿No estás con nadie? No ¿Yo? Sí, tú, tú Dilo, ¿quién es? A ver, no te vi Yo los vi Yo sé quién es Yo te vi a ti Yo te vi a ti Yo los vi Oye, ¿no es Paola Otero? No Lo que pasa es que ese día Fuimos a la Nos invitó a Alfonso A la inauguración Ah, sin iris naras Sí, sin iris naras Entonces llegué ahí Y yo la conozco ya desde hace mucho Y conocí a mi hermano Porque trabajaron juntos Y le pedí Y le aventaron a mi casa Y después Y después Y después Y después Y después Y después Y me llevaba a mi casa ¿Qué querías? Que te siguiera ¿De dónde o qué? No, está bien, vamos Al parecer Sí hay romance entre ustedes A ver Nadie, nadie quiere Uy, pero Ustedes quieren Un momento Ustedes Que te sigues, te sigues Oye, déjame decirte una cosa Todo el mundo niega Que tienen pareja, novias A ver, ustedes Dígan la verdad Y uno por uno Digan, ¿tiene novio o no tiene novio? A ver No tengo novia Acordé con ella Hace como seis meses ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pues es que viajamos mucho Soy muy celosa Y más que nada Pues no la podía ver Todo el tiempo Yo creo que una mujer Se merece el 100% Y no se la podía dar Entonces Cortamos Ándale Bueno, ya a Rodrigo Ya lo entrevistamos Ya sabemos A mí me encantaría decir Que sí, pero no Tampoco Sí, pero no Sí, pero no ¿Y ustedes? Yo estoy saliendo ahorita Con una niña Pero no me pela ¿Por qué? ¿Por qué lo que pela? No, qué chingoso Oye, ¿será por qué? ¿Será porque son famosos O por qué? ¿No crees que a algunas niñas Les dé así como cosita Andar con ustedes? Porque en primer lugar Tanto trabajo que tienen Tanto éxito Entonces dicen No, pues mejor que anden Por un lado y por otro Gozando de sus triunfos Y ya después tendrán tiempo ¿No? No, no, no Y a veces Es el adulto No me gustó ¿No? Fue bueno Y a veces, muchas veces Yo creo que Se hace Una mala fama ¿Sí me entiendes? Todo el medio artístico Que la actuación Que no sé qué Pero yo creo que Mercurio Nosotros tenemos Tenemos nuestro ambiente ¿Sí me entiendes? Sí Y digo, realmente ahorita Nos, como te dice Poncho Realmente Yo te lo juro Si muero Yo tengo ya Como hace un año y medio Que no Sí te voy a decir Que hace como una semana Este Ya estuve dos De andar con Con una chava No nos digas Vamos a un corte Ahorita nos cuento Hasta lo que siguen No se vaya a la botana Acapulco Con el grupo ¡Adiós! Llamadas, saludos Michoacán, Atizapán Tabasco, Lagos de Moreno Jalisco Todo el mundo quiere ver Más de Mercurio Y claro Más botana en Acapulco Chiquitas, claro Más mojarras A la Mercurio Venga ¡Adiós! Bueno, nosotros estamos aquí En el centro de convenciones De Acapulco Y los muchachos Qué bueno que venían sin hambre Porque nos acaba de llegar Este otro banquete Gracias al hotel Hyatt Regency De aquí de Acapulco Que nos manda Del restaurante El pescador Donde comimos el otro día Tan rico Buenísimo Ahí están ustedes ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! Y bueno, vean Todo lo que nos mandaron Son por un sushi De salmón De verduras De caramba Vamos a probar De camarón De cangrejo De pescado Camarones afrodisiacos Muchachos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya quiero! Carpas frutales Brochetas No, no, no Todo, todo Cangrejos 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 Y pescado guachinango El pescador Para que vayan ahí A comer ustedes Un ratito Está buenísimo Bueno, y hoy en la noche Vamos a cenar, ¿verdad? Ya quedamos ahí Ya quedamos ahí No, no, no Le dijimos a Toño Ponte guapo, Toño Ponte guapo Porque vamos a ir a cenar Todos juntos Con un restaurante Muy rico aquí En Medina Acapulco Y con mucha hambre Vamos a ir, ¿verdad? Los tres Sí, claro Vamos a ir Ya lo dijeron ante la tele A mí me llamó mucho la atención ahorita El verles el nuevo look Porque a todos les metieron tijera, ¿verdad? Se ven muy diferentes Y me gustaría saber ¿Quiénes les diseñó el look? A cada uno ¿Cómo estuvo eso? Nosotros mismos Nadie Nosotros mismos ¿Ustedes decidieron cortarse el pelo? Cada quien Cada quien Como le gusta a cada quien Así nos Tuvimos una pequeña ayuda así de No, pues a ti se te vería mejor Este pelito largo Y este corto Por ejemplo, Poncho Este... Alex y yo Este... Nos lo cortamos con Randall Con Just Club Y... ¿Cuánto pagan por un corte de eso? Yo les digo porque Hace mucho que no voy a cortar No, no es caro, ¿eh? Lo caro es el shampoo Y ahora el... Pues lleva el tuyo No, porque son especiales Entonces... Es un relajo Y te digo que Rodrigo y Héctor Van con Tomás Ah, muy bien Se ven muy guapos Gracias También la ropa es diferente, ¿no? Sí, bien También la ropa de los pantos Poncho viene de Spice Girls Sí Ya Queremos copiar en Spice Girls Dani y yo le quitamos una borra Mira Poncho, unos pelitos de encima Unos cuantos Bastantes No, pero bien es un poco despeinado, Poncho ¿Eh? Bien es un poco despeinado No importa, ¿no? A mí no importa estar despeinado Con el calor ¿Qué haces? Mira, 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 mira Se echó todos los... No, no fui yo Oye, oye Oye, oye En la noche vas a estar arañando Mira, este es un mal policiaco Mira Va a ser pescado Sí Pero del toallero Desde las gotitas Desde las gotitas, ya saben Le echaron unas gotitas Para que estuviera muy bien En la noche Todo desbarató Todo aquello Porque no llegaron Olvídate, se los acabó a todos No nos dejó ni uno ¿Cuál? ¿Qué quieres? Un ostión Ya no, no era ostión Es mejillón Pero bueno, el sushi es muy bueno Mira Ahí les va Ah, pues ahí tienen Aquí tenemos muchos lados Oye, ustedes ya llevan un rato tejido, ¿eh? Ya, hombre Ya hasta engordamos Tenemos imágenes de cuando llegaron La llegada del aeropuerto va a ser un ratito Vamos a ver qué hicieron Chicos En Acapulco Mira, aquí están A ver, platíquenos ¿Quién va llegando? Está llegando el avión Llegamos bajando ¿Llegaron en avión comercial o en particular? No, en comercial ¿No se han comprado un avión? No, aún no No, no No, no No, no No, no No, no No, no se ha comprado nada ¿Cuántos fans estaban ahí también? Sí, ahí estaban varias fans Pero vas a ver Oye, viene Oasis al festival Va a cerrar Oye, pero van a ver con la llegada de las fans Este, lo que dijeron ¿No nos supieron? No Vamos a ver qué dicen las fans A ver, porque no Bueno Mala onda que hayan salido por otro lado Pues nosotros nos estábamos aquí esperando Y ellos se van por otro lado Nos sentimos mal Porque teníamos la ilusión de que iban a salir por aquí De que nos íbamos a tomar fotos con ellos De que le íbamos a pedir autógrafos Y pues no Nos llevamos una gran desilusión Pero aún así la seguimos apoyando Y seguimos siendo sus fans Eso, esas son las fans Y arriba Mercurio Bueno Lo chistoso es que siempre nosotros llegamos Nos bajamos del avión Y sin saber a dónde No tenemos un plan de a dónde vamos Ni a la hotel ni nada Nos bajan Nos suben a la camioneta Y ya estás en la carretera Entonces, digo Si las niñas nos estuvieron esperando No teníamos ni idea Si había niñas en el aeropuerto No lo sabíamos Les mandamos un beso muy grande Pero de verdad Claro Siempre tiene que recaer esto En la seguridad que nos ponen a nosotros O en la disquera Que ya está la camioneta esperando No es cosa nuestra Oye, yo quiero preguntarles una cosa Cuando de pronto llegan a un lugar Y ven aquella cantidad de gente Enorme de sus fans Nunca les ha dado así como miedito De decir Aguas, ahora sí Con todo lo que me voy a atrever Vamos a un corte Aquí estamos y regresamos Con los mercurios Pobres fans Se quedaron vestidas Y alborotadas Lástima Al ratito Sandwichitos de salmón Con Tucanes de Tijuana Aquí en Acapulco Con la botana Claro Muchos saludos Hasta Texas Campeche Zacatecas Y Tabasco Que barbaridad Yo le digo todo lo que le están gritando Yo le digo todo lo que te están gritando a ti Que reconoce a tu hijo Origen Reconoce a tu hijo Te están reclamando a ti Se vinieron con ustedes las fans Desde el aeropuerto Mira las fans Ustedes no las pueden ver Lo que les estaba platicando Que si de repente les daba miedo Este Pues llegar a algún lugar Y ver esa cantidad de fans En un momento así ¿No sientes así como que dices Ay Dios mío ¿Nos irá a pasar algo? Mira nos encanta Siempre por ejemplo Cuando tenemos oportunidad Hacer convivencias con ellas Con todas nuestras fans De hecho Hay un control Todas las fans Se pueden inscribir a Sony Music Que al ratito Les vamos a pasar el teléfono Y es muy padre Pero todo tiene que estar controlado Porque a veces Si es mucha gente La que va a un concierto De nosotros La que está Abajo En algún hotel Fuera del aeropuerto Por eso mismo Y no es tanto por nosotros Si no es por la seguridad De la demás gente O por la que esté en el aeropuerto Muchas veces Se ha dado el caso Que se llegan a caer Por ejemplo Alguna puerta Y se rompe el vidrio Y alguna chavita Sale lastimada Se corta Entonces A partir de esos accidentes Hemos tomado la decisión De tomar un poquito Más de precaución Pero bueno Como te dice Héctor Siempre las llevamos En el corazón Y digo Siempre que podemos Hacemos convivencias Al ratito Tenemos una en la noche Aquí en el hotel Claro Muy bien Oye pues fíjense Que aquí en Acapulco En El Rodeo Se presentaron los tucanes De Tijuana Hicimos una entrevista Son muy buenas Vamos a ver Emprendieron en grande Desplumaron al público Lograron un lleno impresionante Muy bonito Sí ¿Cómo fue? Y vamos El tuca El tuca Y vamos Con el tuca 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 Te invitamos Pero no puedes ir Claro Pero sí vamos Vamos a estar ahí En el auditorio Y de ahí nos vamos Por toda la república Otra vez Nos vamos a las ciudades Más grandes Como Monterrey Vamos a estar en Puebla En Guadalajara En fin Y de ahí ya nos bajamos Para todo centro y sudamérica ¿Ah sí? ¿Tú crees que se iban a tener novia? Pues no No Pues no No se puede No se puede Mejor así nomás No, no, no Los piquitos, ¿verdad? Está bien Como los marineros Como los marineros Está bien Oye ¿Y a sus papás No los extrañan Cuando de repente Pues no Tienen 15 días Sin verlos No, ¿eh? No, ¿eh? Ya ven Si nos están viendo Les mandamos un saludo A los papás Muchísimos Te quiero mamá Te quiero Mamá ven por mí ¿Qué dicen los papás? Oye ¿Cuándo van a tener vacaciones? Ya vendieron mi cámara ¿Dónde andas? ¿Por qué no viste? Ya vendieron tu cámara Ya no vivo en mi casa Ya me la vendieron No, no es cierto Sí Sí No, pero siempre tenemos vacaciones Como tú dices Una época al año Tenemos hace cuenta En diciembre 10 días al año Y en junio Bueno, ahorita nos dieron ¿Qué fue? ¿Semana Santa? Semana Santa Nos dieron toda la Semana Santa Es el precio, muchachos Ahorita nos van a platicar ¿Qué hacen ustedes en vacaciones? Vamos a un corte Estamos aquí en el centro De convenciones de Acapulco Con el grupo Mercurio Regresamos Y estamos botaneando De lo lindo Al ratito El langostino de temerario Se sigue por Volvemos De verdad Gracias infinitas Por todas tus llamadas Y aquí veo que todas quieren Con Poncho Y seguimos con Mercurio Mira, ya trajo unas bebidas Y bueno, pues seguimos aquí Botaneando Qué ricas las botanas ¿Verdad? Están buenísimas Muy buenas Estamos preguntando ¿Qué hacen el grupo Cuando por fin Les llega el día de vacaciones? Uy, cada quien A ver, empieza Mira, yo A mí me encanta Yo te voy a decir Yo aquí tengo familia Aquí en Acapulco Un saludo Mis abuelitos Los hermanos de mi mamá Viven aquí en Acapulco Normalmente venimos aquí En diciembre Que es cuando Nos dan vacaciones El 31 Aquí lo pasamos Y pues bueno Ahorita en Semana Santa Yo me fui a Huatulco Con unos amigos Y todo el rollo Estamos un ratito en Huatulco Bien tranquilo Ustedes digo Huatulco es cero reventón A descansar A descansar En agua Es que en agua Exactamente Me voy a los extremos Del calor al frío Sí ¿Y ustedes? Bueno yo siempre me voy Fuera de México Este Año nuevo siempre lo paso En Miami Semana Santa también No, Semana Santa Antes se esquiaba Pero ya pues Casi no nos dan Semana Santa Entonces Este Siempre me voy Fuera de México Bueno yo Antes también Normalmente salía Este Con mi familia De vacaciones Y todo Pero ahora Con lo de la tienda Pues ya me quedo A tienda A tienda Que la tienda Exactamente ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El que tenga la tienda Que la tienda Ok, ok, ok Yo cuando es familiar La cosa me voy a Guadalajara Ya tengo toda mi familia Les mando un saludo Y cuando no es de familiar Me voy a Cancún A mí me gusta mucho bucear Y me voy a Cancún a bucear Oye pues que bien La verdad Bueno estamos escuchando Este material Que es el nuevo Que lo tengo aquí Ahora sí que fresquecito Antes que nadie lo tenga Aquí está Mírenlo La primera Azúcar y maldad Azúcar y maldad Ándale ¿Qué tienen ustedes Más azúcar o más maldad? Más A veces Maldad No Azuquita Azúcar 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 Mercurio es una mezcla De azúcar y maldad ¿Eh? ¿Sí? Sí Oye quiero decirles Que anoche ustedes No estaban aquí Pero tuvimos un fiestolonón En el Andrómedas Donde les tenemos Que dar las gracias A Gabriel de la Fuente Por esa organización De la fiesta Tan bonita Estuvo a reventar Y vamos a ver ¿Qué pasó en el Andrómedas Anoche? Hasta estuvo el finito También me dio este Entrev... Este... Autógrafo Autógrafo Mira el finito Oye Pepe ¿Es cierto que andas Haciéndote el baño Ahí en un balcón O no sé qué? ¿Qué qué? En la alberca En la alberca El burro Ah, en la alberca El burro Con una talla de neopardo Pero, pero, pero Pero bonita dice No, y que mojaste Una señora Sí Oye, pues lo que ¿Hasta dónde? Que no fue una vez No, no El diario Que fueron como dos veces No una, sino como dos Y que te levantas En lugar de ir al baño Vas a ir a la terraza Está ahí abajito Y Carmen Armendariz Está después el excusado Dije, pues aquí ya Oye, lo que dice Es que se robaron Un jaguar anoche Ah, sí Ahorita vamos a contarles Quién fue el que se robó Un jaguar anoche Aquí en Acapulco Regresamos con la botana No se vayan Claro, muy pendientes Mañana Mercurio Más botana Y también Chanclas Vean que reportaje Seguimos aquí Muy a gusto En Acapulquito Y con unas bebidas Deliciosas Que nos mandaron Planet Hollywood Aquí muy ricas ¿Verdad? ¿Qué pasó con el coche? A ver, dime Ah, bueno Tú eres el que yo Es que de repente Se perdió un carrazo Así en la costera Y lo estaba buscando Por todos lados Y nadie sabía Quién lo tenía Pero yo sí sé Quién lo tenía ¿Quién lo tenía? ¿Quién? ¿Quién? ¿Se robó el coche? Pero nosotros Nos íbamos con él Y nos subimos ¿Qué pasó? Que salimos de la fiesta Y nos dejaron solos Ya no teníamos En qué irnos Entonces vi ese carrazo Dorado afuera Y le dije Oye, pues ¿de quién es Este coche? Le dije al chavo Que estaba allá No, pues de licenciado No sé qué Oye, ¿nos puedes llevar Por favor? Sí, cómo no Y nos llevo Con la música Todo lo que daba Padrísimo Por toda la costera Dándonos vuelta En el carrazo Nadie nos vio ¿Tú crees? Hay prensa Por todos lados Pues nadie me vio Era de licenciado Villavicencio Que lo diga Licenciado, un saludo Gracias Y bueno, déjame Nomás aclararles Que eso del hotel Del Villavera De que estuve yo ahí No es cierto Haciendo nada No es cierto Gracias a José Eduardo Gómez Porque nos han tratado Maravilloso En el hotel Villavera Y que siga Adelante, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles Que si ustedes No están enterados Que se perdieron Unas chanclas Ah, las del borrego Las del borrego No, no las han visto Ustedes por ahí Por ahí en la playa Pero ya los son Ya las vi en el pincel Las chanclas Y no me dejaron ir Ya no pude ir Si las alcanzaste a ver Las alcancé a ver Las traían Nada más así Vi al suelo Y vi las chanclas Ándale, están contagiadas Hay que seguir Con esto buscándolas La verdad Vamos a ver Vamos a ver Qué ha pasado Con las chanclas Del borrego Después de la niña De los hijos Si sabe La gente Continúa el operativo Por todo Acapulco Es que estas chanclas Se las regaló Su abuelita Entonces la verdad Pues sí Les tiene un aprecio Exactamente muy especial ¿No ustedes nunca Se les han perdido Unas chanclas? Pues no O las han tirado En el princes Ya me echó el golpe Bueno allá Me encontré unas chanclas Parecidas a las del borrego La semana pasada Pero no eran de él No eran de él Esas tienen pie de atleta Porque se las puso el burro Primero Y ya las Qué agradable ¿Eh? Ya me dio la hambre Ya me dio la hambre Lo del baño Y lo del pie Cada vez se me hace más Las chanclas Van a regresar Más seguido ¿Verdad? Sí No, no, no Es que Gente ¿Cómo puede tener el burro Que ahorita Nos está desmintiendo Lo del pie de atleta ¿Por qué nos miente? Estoy seguro Que sí Lo puso Ahí está Pues qué le hace Ustedes Mañana se está bien Pero si tú Haces pipí por el balcón ¿Qué tiene? Ustedes han hecho El balcón Sí ¿Qué hace? ¿En dónde? El chiste es atinar El chica se me bajó En las tiras Gracias Gracias por defenderme Estoy de los dos lados Donde se da Uno ganas de hacer Pues ahí Exactamente Donde te gana Lo malo si te haces encima ¿No? Llegué Llegué Aparte de la gente No Además los hombres Los hombres Digo por desgracia Pero así donde nos toca Es algo que las mujeres No pueden Sí No yo por eso Decía que vamos a comercial ¿No? Vamos a un corte Porque ya estuvo bueno De estar hablando Aquí de todo esto Regresamos al centro De convenciones De Acapulco La botana Esas chanclas Son del 4 Y Seguimos con Dani Héctor Rodrigo Alex Y Poncho Chiquitas Y además Entrevista con Ernesto D'Alessio A ver Poncho ¿Por qué estás tan serio? ¿Qué te pasa? ¿Quién dice? Pues aquí me están diciendo Ahí a mí Aquellas niñas Qué bárbaro No es cierto No es cierto Estás muy serio Muy calladito Me estaba muriendo de hambre Y tengo demasiado calor Demasiado calor No, no Estás así también La plantita Mejor que esté así un rato A ver ¿Quién es el más corajudo de usted? Ese Él ¿Verdad? Sí ¿Qué le ve? ¿Qué te falta para ser feliz? Es muy defensivo yo creo ¿De verdad? ¿Qué signo eres? Libra Libra Sí, sí saco las garras A ver Diga cada quien su signo rápido Scorpión Virgo Virgo ¿De qué día? El 3 Ah, yo desde octubre Yo el 3 de octubre Yo también 3 de diciembre, sagitario Virgo Capricornio No sé ¿Cómo? ¿Cómo no sabes? Estoy en trajeo Menis y cáncer ¿Sí? Porque hazte cuenta Que mi cambio El día que nací Es el 21 de junio Entonces es el cambio ¿Por cuál te decides? Los leo los dos Y cual me convenga Por ese En esto tengo más ¿Verdad o soy cáncer? ¿Y tú? Yo soy Libra igual Libra ¿Ustedes creen mucho En esas cosas En lo que dice Los horóscopos ¿Y eso? A ratos Cuando conviene Como dice Dani De repente viene muy padre A ver en la revista ¿No? Te va a llegar tu novia Y tu chava Y tu niña Conviene creerle Pero de repente Si es mucha superstición ¿Cómo se definirían Ustedes? Primero El más corajudo Y luego El más reventado No es cierto De hecho soy el más tranquilo Más serio No este Todo lo contrario Yo soy muy Tranquilo Romántico Totalmente romántico Dani El más sensible Yo creo ¿Sí? Y Alex Hiperactivo Te lo juro yo Si no No puedo estar En un cuarto de hotel Mucho tiempo Digo tengo que estar Haciendo algo Dentro del cuarto Pero tengo que estar Escribiendo No sé Haciendo la tele Algo Pero corajudo Es lo único No es lo único Que tengo No claro Oye No vale Estás No si Oye ¿Qué tienes ahí Es el disco ¿No? Es el disco El sencillo Esa no es la portada El disco Todavía Es el sencillo Nada más Oye pues aquí anduvo También Ernesto D'Alessio Y quiero decirles Que Juan Manuel Hice una entrevista Ahí en el hotel Y vamos a ver Que les dijo También trae un nuevo disco También trae un nuevo disco Estamos aquí con Ernesto D'Alessio Disfrutamos la tarde De Acapulco Con un look Diferente Lo que traigo ahorita puesto Es como No sé Como me viste en una Pues muy bien Que le vaya muy bien a Ernesto Yo estoy con tu abanico aquí Oye Si no me robes mi abanico Oye Estaban diciendo Que ahorita Se van a ir a dar un baño Y luego se van a ir a cantar ¿A dónde? No estoy muy seguro ¿A la plaza qué? ¿A la plaza? Ey La gran plaza Si a toda la gente Que nos está viendo De aquí de Acapulco Hasta la noche En la gran plaza Hasta en la noche Sí, ahorita Vamos, bañamos Tenemos prensa Plaza Bahía Para todo el mundo ¿A la plaza? Plaza Bahía Qué bien Pues hay que ir ¿Verdad? Platícanos un poquito De este nuevo disco ¿No? Claro que sí Es un disco que lo hizo José Ramón Flores Que nos hizo el primer disco Estuvo también Estuvo también Estuvo también Estuvo también Estuvo también Estuvo en el segundo disco Y ahora Carlos Lara Que bueno Es un gran compositor Y pues muy contentos Con el resultado Es un disco que evolucionó Totalmente superior A los discos anteriores Y ha evolucionado Junto con nosotros Con nuestro look Con nuestra forma de ser Con nuestra forma de cantar Y todo Es un disco muy padre ¿Pero cuándo lo va a poder Comprar la gente? Lo vamos a estrenar El 13 En el Auditorio Nacional Y a partir de ahí Ya la gente Lo va a poder Estrenar El 13 de junio Poncho ¿Cuándo van a estar En el Auditorio? El 13 de junio En el Auditorio Nacional Dos fechas Una de la tarde Ocho de la noche Y está a punto De abrirse otra fecha Héctor Rodrigo Poncho Dani Alex Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Y que sigan siempre Con esos éxitos Muchas gracias Gracias Hasta mañana Sábado Seguiremos botaneando Aquí en Acapulco Los esperamos A las 3 Buen provecho Feliz fin de semana